Hola, ¿qué tal? Soy Mere y hoy voy a cocinar un sargo con patatas y cebolla. Aquí tengo una cebolla blanca y una pequeña morada, tres patatas, un poco de sal, un poquito de aceite, ajos enteros sin quitarle la piel, dos rodajas de tomate, un poco de vino blanco y un limón. Bueno, pues empezamos. Empezamos dándole unos cortes al pescado. Le pongo un poco de sal y un poco de jugo de limón. Apartamos y vamos a pelar las patatas. Bueno, ahora cortamos las patatas en panadera. Y mientras que estoy haciendo esto, he encendido el horno a 200 grados. Las patatas las voy a hacer un poco en la sartén. Y así se hacen más rápido que en el horno. Limpiamos un poquito. Y ahora voy a picar la cebolla. Bueno, encendemos el fuego. Y ponemos un poco de aceite. Bueno, el aceite ya está más o menos. Ponemos las patatas. Le ponemos un poquitín de sal. Y tapamos para que se vayan pochando bien. Ahora que las patatas están ya casi hechas, pongo la cebolla. La pongo ya cuando las patatas estén casi hechas para que la cebolla no se haga demasiado porque se hace enseguida. Luego ya se termina de hacer en el horno. Lo hago así en la sartén porque se pueden meter las patatas en el horno que se hagan y luego poner el pescado. Pero así es más rápido. A mí me gusta hacerlo así. Y ahora le pongo los ajos. Le doy un corte a los ajos. Los dejo con piel. Le doy un cortecito. Y los dejo así, enteros. Movemos un poquito. Esto mismo se pone en la bandeja del pescado. Se pone todo así, se mete en el horno a 180 y se deja que se hagan las patatas. Pero tarda un poco más. Ahí le dejamos un poquito que se haga. Poco. Bueno, pues esto ya casi está. Porque ya todo se ha terminado de hacer en el horno. Apagamos. Pongo todas las patatas y la cebolla en la bandeja de horno. Colocamos un poco las patatas. Así bien. Y ponemos el pescado. Ponemos las rodajitas de tomate por ahí. Y los trocitos de limón por arriba. Ponemos el vino. Ocurrimos el aceite bien que ha sobrado. Y ahora lo metemos en el horno a 200 grados. Encendido arriba y abajo. Y lo vamos a tener de 15 a 20 minutos. Vamos controlando. Ahora lleva 15 minutos. Vamos a darle 10 minutos más. Bueno, pues ya está cocinado. Ha estado en el horno 25 minutos. Y está estupendo. Si os gusta menos cocinado, pues nada. Le dais 5 minutos menos. 20 minutitos. Bueno, pues plato terminado. Salgo con patatas y cebolla. Hecho en el horno. Espero que os guste. Si os gusta, pues nada. Dedito arriba.